¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. El otro día andaba ahí por Amazon buscando cualquier cosa y me encontré con esta máquina de churros para hacer churros rellenos y milichurros y dije, oh por Dios, tengo que hacerlo porque aparte la receta para hacer churros es muy fácil y los ingredientes son básicos. Así que vamos a comenzar, pero antes no olvides suscribirte y ya sabes que me puedes seguir por cualquiera de mis redes sociales. Y ahora sí, ¡vamos con la receta! Comenzaremos haciendo la masa. En una olla agregas la leche junto con el agua, un chorrito de esencia de vainilla para saborizar, una pizca de sal y azúcar, una ramita de canela para darle ese sabor especiado y por último un poco de mantequilla. Calentamos a fuego bajo hasta que la mantequilla se funda por completo y la canela se infusione. Retiramos la canela y justo cuando la leche ya esté bien caliente, a punto del primer hervor, agregamos la harina de golpe. De inmediato mezclamos rápidamente con una espátula para evitar que se formen grumos. Poco a poco la harina va absorbiendo todo el líquido y se va formando una masa. Seguimos cocinando la masa a fuego bajo durante uno o dos minutos hasta que se despegue solita de la olla. Te debe de quedar una masa muy suave y tersa como una especie de plastilina pleido. La vamos a sacar del fuego y ponemos en un recipiente. Extendemos de esta manera para que se enfríe rápidamente. Mientras tanto vamos calentando el aceite. Agregamos aproximadamente un litro de aceite de canola en la freidora eléctrica o en una olla. Y aquí ya solo estoy esperando a que el aceite se caliente, que llegue a los 180 grados centígrados. Me encanta utilizar la freidora eléctrica cuando estoy haciendo fritura profunda porque mantiene una temperatura constante y me parece un poquito más segura. Pero ya sabes que también lo puedes hacer en una olla, en la estufa, siempre y cuando vayas modulando la temperatura del aceite. Ahora voy a ensamblar la churrera con la punta para churros rellenos. Tiene esta cosita en el centro que es lo que va a formar el canal en el medio del churro. Te dejo el link en la caja de descripción por si quieres una churrera como esta. La masa ya está tibia, así que voy a rellenar el tubo de la churrera. Con el émbolo se comprime la masa y bajamos la tapita para sellar el tubo. Primero intenté presionando el émbolo con la palma de mi mano para que saliera la masa, pero es demasiado duro, así que tuve que presionarlo contra mi cuerpo de esta manera para que saliera la masa del churro. Una vez que la masa del churro tenga el largo deseado, cortamos con unas tijeras. En esta ocasión hice churros medianos porque van y rellenos, así que no quería que fueran demasiado largos. Y así seguí haciendo cuantos churros me salieron con esta cantidad de masa. Antes de que se me acabara la masa, quise probar el disco para hacer mini churros. La verdad es que la forma queda muy linda, pero igual me costó mucho trabajo sacar la masa. Esta vez lo hice presionando el émbolo contra la mesa. Y ya que tenemos formados todos los churros, vamos a la freidora. Sumergimos suavemente en el aceite bien caliente y esperamos de 3 a 5 minutos a que el churro esté bien doradito. Así nos aseguramos de que está cocido por dentro. Retiramos y escurrimos el exceso de aceite. Y colocamos sobre una servilleta de cocina para que termine de absorber la grasa. Antes de que los churros se enfríen por completo, rebocen una mezcla de azúcar y canela. Y quiero enseñarte cómo quedan los mini churros. La verdad es que son adorables y quedan súper crujientes por fuera y suavecitos por dentro. Y llegó la hora de rellenar estos churros. Como relleno voy a estar utilizando esta crema de galletas que me encanta, estoy súper obsesionada. También crema de avellanas con chocolate, todo un clásico. Y dulce de leche. Puedes utilizar cualquier relleno como alguna jalea de frutas, siempre y cuando tenga una consistencia espesa para que no se salga por los lados. Voy a utilizar un palito de brocheta para asegurarme de que el canal del churro está bien formado para poder meter el relleno. Rellene la churrera con un poco de dulce de leche. Y con la punta para rellenar voy a inyectar el relleno. Le voy a dar un 8 de 10 a este producto, la verdad es que el plástico está de buena calidad para el precio. Me gusta que con el mismo artefacto pueda hacer el churro y también rellenarlo simplemente cambiando la punta, eso se me hace muy ingenioso. Sin embargo, el pedacito de masa que sale al final que ya es un completo desperdicio y el hecho de que se necesite una fuerza súper natural para sacar los churros no me parece normal y eso no está tan padre de este producto. Aunque sí lo volvería a comprar porque la verdad es que los churros salen de bonita forma. Y me gustan, al final se pueden rellenar y quedan bien. Espero que esta receta de churros te haya gustado y que la intentes en casa. Quedan deliciosos, crujientes por fuera y suaves por dentro. Ideales para disfrutar con una taza de chocolate. No te preocupes si no tienes una churrera, también puedes hacerlos con una manga pastelera y una punta de estrella abierta. Te quedarán igual de deliciosos. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!